24 horas central Muy buenas noches, insólito, decenas de cartas certificadas dirigidas a pacientes en listas de espera fueron encontradas en medio de un basural, esto en la comuna de Maule. También fue encontrada correspondencia del Compín, el gobierno indicó que se aplicarán todas las sanciones correspondientes. Aquí comienza 24 horas central. Presentamos 24 horas central Gran impacto ha generado el hallazgo en un basural de correspondencia médica del Hospital Regional de Talca, la región del Maule. A esto se suma un nuevo antecedente y es que también había cartas del Compín. Sí, desde el Correo de Chile, empresa encargada de entregar los sobres, condenaron la situación y anunciaron una investigación interna. Impacto ha generado el caso a listas de espera en Maule, decenas de cartas del 2022 con correspondencia certificada del Hospital Regional de Talca, encontradas en un basural, nunca llegaron a los usuarios que esperaban por su atención médica. Insólito, o sea, lo mínimo que puedo hacer es insólito. Porque si se pierden las cartas, las notificaciones, el hospital se lava las manos, porque ya fueron mandadas las cartas. Lo encuentro muy malo porque, no sé, todos tienen derecho a ser atendidos. Porque todas las personas de repente se mueren por no tener una atención. En el lugar también se encontró documentación del Compín, organismo encargado de las licencias médicas. Desde el Hospital Regional y del Servicio de Salud se ingresaron querellas, acciones que suman respaldos. Nosotros vamos a entregar toda la información que sea necesaria. Necesitamos esclarecer estos hechos, que son preocupantes, que son graves y que además generan un manto de dudas respecto de estos procedimientos. Un posible delito de violación de correspondencia privada podría configurarse, junto con otros ilícitos. Harémos la denuncia formal el día martes para que se investigue y se sancione a sus responsables. Esto tiene que ser indagado ampliamente, tanto por el Ministerio Público como en la Comisión Especial Investigadora que estamos presentando. Desde el gobierno precisaron que el caso debe ser esclarecido. Que se conozcan los resultados de ya sea los sumarios o las auditorías que se están llevando adelante para sacar conclusiones respecto a lo acontecido. Y en caso de que corresponda, se aplicará la sancionada administrativa correspondiente. En paralelo ya hay quienes exigen que se haga valer la responsabilidad política del subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, por los más de dos millones de usuarios que persisten en listas de espera. Aquí tienen que haber responsabilidades políticas. Y esta recae en el subsecretario de Redes Asistenciales. Pido al presidente de la República, Gabriel Boric, que saque a un subsecretario de Redes Asistenciales a quien no le interesa la vida a los chilenos. El ministerio ahí tiene que hacer una investigación a fondo, identificar todas las características del proceso. El hallazgo viene precedido de un informe de Contraloría que consigna irregularidades en la administración de las listas de espera en el Hospital Regional de Talca. La autoridad por dentro, el Ministerio de Salud, tiene que intervenir hospitales para clarificar todo este escenario. Probablemente esta semana tengamos más informes de otros hospitales de Chile y el cuadro esté completo aquí a fin de mes. Y lo que muestran estos casos es que efectivamente la relación de estas instituciones, registro civil, por ejemplo, con los pacientes que han fallecido, todo lo que es asignarle un RUT provisorio a alguien que, por ejemplo, no tiene un RUT y que obviamente tiene que ser atendido. Estoy pensando en los extranjeros que tienen todavía su situación no regularizada. Un caso que remiese a la región del Maule, en donde ya se cursó un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. A 18 aumentó el número de detenidos por el robo a una sucursal de Brinks en Rancagua. Una funcionaria de la empresa es la más reciente imputada. Este martes ella y los otros sospechosos serán formalizados. Primero una declaración que mencionaba que una cajera o tesorera de la misma empresa estaría involucrada. Este fue el antecedente que llevó a la Fiscalía de Rancagua a ordenar la detención de esta mujer. Trabajadora de la empresa Brinks hace un tiempo, ha sido perfilada como una de las mentes detrás del mega de Falco. La evidencia encontrada en teléfonos celulares de los otros 17 detenidos podría ayudar a establecer un nexo como grupo u organización criminal, según la justicia. Aparece una foto donde están algunos de los imputados reunidos días previos al delito y aparece esta mujer que hoy día pasó a control de detención. Además, los registros de cámaras de seguridad de aquel día la muestran en actitud sospechosa cuando sale a fumar junto a unas colegas, solo minutos antes de que ocurra el robo. A diferencia de las otras tres mujeres, tiene una conducta distinta de estar mirando constantemente la calle a ver quién venía y además es a la única que no reducen de manera violenta. Con su captura se elevan a 18 los detenidos en Rancagua, lo que incluye a dos trabajadores de la empresa. Varios de los abogados defensores acusaron que sus representados fueron puestos bajo custodia policial sin pruebas de su participación en el atraco. Dos de los imputados incluso alegaron que se encontraban trabajando cuando fueron detenidos. El único elemento que existe que los vincula es pareciera ser que ellos estaban manejando un vehículo que pareciera ser que tiene características similares a las que hubiera participado en uno de los puntos que hubo en Rancagua el día del incendio y todo lo que ocurrió. Los chiquillos andaban vendiendo en una fiorino limones, mallas de limones allá donde los tomaron detenidos y quedaron en panas de benzina. Historia que para la fiscalía se trataría de una fachada, ya que junto a las mallas de limones se encontró un explosivo de producción casera. La fiscalía informó que todavía quedan pericias pendientes para esclarecer qué pasó ese día. De los detenidos, solo uno ha admitido su participación en el desfalco. La masiva formalización se realizará este martes en el Juzgado de Garantía de Rancagua, instancia donde se definirán los cargos que se imputarán y si los sospechosos siguen o no en prisión preventiva. Mientras continúa la búsqueda del dinero del que aún no se ha recuperado nada. Salió muy temprano a su trabajo en la comuna de Pudahuel. Realizó el mismo recorrido de siempre en su bicicleta. Pero esta vez un delincuente lo esperaba para asaltarlo. A pesar de lograr escapar, no sobrevivió al ataque. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Lo miró desde lejos y lo esperó escondido. Cuando se acercó lo suficiente, atacó. El caballero lo habían asaltado y lo habían apuñalado. La víctima logró escapar, pero metros más adelante se desplomó. Él es Paolo Encina de 54 años. Su familia lo describe como alguien alegre y lleno de vida. Un día antes del ataque, celebró el cumpleaños de su padre junto a su familia. Muy temprano en la mañana, como de costumbre, salió desde su casa en la comuna de Pudahuel. Esta persona iba camino a su trabajo trasladándose en su bicicleta. Nunca pensó que por donde siempre transitaba, alguien lo esperaba para asaltarlo. Desde aquí atacaron a la víctima, aprovechando la oscuridad de la mañana y la poca visibilidad que hay por este árbol caído con el sistema frontal y la construcción de esta autopista que lleva más de dos años. El delincuente lo observó desde lejos. Luego se ubicó en un lugar donde no fuera visto. Cuando lo tenía lo suficientemente cerca, salió de su escondite y lo abordó. Paolo forcejeó por varios segundos con el atacante, el que lo apuñaló en al menos dos ocasiones. La víctima trata de resistirse a esta situación y eso lo podemos corroborar porque la víctima aún mantiene parte de su pertenencia, específicamente su celular, su bicicleta. Al no conseguir su objetivo, el delincuente escapó. Paolo hizo lo mismo. Avanzó varios metros caminando. Se volvió a subir a su bicicleta. Pero la pérdida de sangre ya era mayor y no resistió. Se traslada hasta el punto donde finalmente cae y es auxiliado por las primeras personas que lo ven. Este hombre y los ocupantes de este auto son quienes lo encontraron. Llamaron a carabineros y también a bomberos quienes intentaron salvarlo. La calzada de Avenida Serrano, estaban ellos realizando un procedimiento de reanimación de una persona. A pesar de los intentos, Paolo Encina, abuelo y padre de dos hijos, falleció. Aquí es muy común que sucedan asaltos a trabajadores porque en la avenida Claudio Arrado se ubican varias industrias. Los vecinos apuntan a la construcción de esta autopista como el problema. Lugar donde se han instalado rucos y se ha convertido en un foco de delitos. O sea, no se puede salir tranquilo ya a la calle. Usted sale prácticamente por necesidad de un trabajo. Por lo único que se está saliendo. Todos los días, todos los días, que el portonazo, que esperan a los camiones de los correos para asaltarlo. O sea, esto ya está desatado, nadie hace nada. Con la muerte de Paolo se han registrado seis asesinatos en lo que va del fin de semana largo en la región metropolitana. Vamos a dar con los responsables y ya en algunos casos tenemos detenidos. Adicionalmente, he concordado con algunos de los municipios donde se produjeron estos hechos, la realización de mesas jurídico-policiales. El policía y el equipo ECO trabaja actualmente en encontrar al único involucrado en este crimen. La familia de Paolo, por su parte, solo esperan tenerlo pronto entre ellos para poder despedirlo con la misma alegría que lo llenó durante toda su vida. Una pesadilla está viviendo una madre que lleva ocho meses tratando de recuperar a su hija de siete años. Su expareja se la llevó de visita y nunca más la devolvió. Hoy existe una orden de entrega inmediata y las dos policías están buscando a la niña. El caso se ha viralizado en redes sociales. Verónica Moscoso nos cuenta los detalles. Es la cuarta vez en diez días que Carolina va a la que fue su casa en la comuna de la Florida a buscar a su hija Dominga de siete años. ¡Aló! En diciembre del 2023, su expareja y padre de la niña se la llevó a pasar con él las vacaciones de verano. Una visita acordada por tribunales que debía durar un mes, pero nunca más la entregó. Y es brutal, es brutal. Creo que no hay nada más brutal en la vida. Yo no veo a mi hija desde el 20 de diciembre del año pasado. He tenido la paciencia y la fuerza para poder dar esta lucha y lograr conseguir que me la devuelvan en el fondo. Lleva ocho meses sin ver a su hija. Este es el último video que tiene de la niña. Junto a carabineros lo han tratado de ubicar en diferentes direcciones, pero sin ningún resultado. El pasado 6 de agosto, la Corte Suprema determinó la entrega inmediata de la niña a su madre, ya que es ella quien tiene la tuición. El documento dice que si es necesario, se puede allanar o deserrajar. Tenía dos semanas que yo al menos no lo veo, porque siempre en la mañana lo veía con la niña para ir al colegio. De hecho un día quedó en pana también y yo lo tiré para el colegio. Me he visto envuelta en un círculo de violencia igual o peor que el que vivía dentro del matrimonio. Yo salí para no vivir esto. La última vez que lo vi, lo vi arriba mío tratando de adorcarme y matarme. Y me dio mucho miedo y me fui inmediatamente por telazos con él. Hice todas las denuncias a vida y por haber. Pese a que se han dictado las órdenes de desbarramiento y de allanamiento de domicilio, en la práctica las policías no han podido dar con el paradero del padre de la niña que tendría. La niña a la vez en su poder. Pese a que hemos subido y subido escritos indicando domicilios diversos donde se podrían cortar. Sin la autorización de la madre y sin tener la tuición de la niña, el padre la matriculó en este colegio. El mismo día que salió la resolución, la retiró a las 9 de la mañana y no la llevó más. El colegio casi se desmayó el director cuando se dio cuenta que tenía a una niña raptada en su lista. Mi hija está desescolarizada desde esa fecha y no se ha sabido su paradero. Es el asunto que hemos informado que incluso en redes sociales sus familiares se jactan de que la niña está bien y que están en algún domicilio determinado, por supuesto nos lo indican. Pero eso llama la atención que hemos hecho llegar toda esa información y que aún nos han dado las órdenes necesarias. Esta forma que no es obedecer a los tribunales en cuanto al régimen de visita existente con una niña o un niño puede conllevar también una cierta violencia de género en contra de la mamá cuidadora. Y yo creo que estamos también frente a esa dinámica de violencia intrafamiliar que ha sido intermitente en el tiempo. Carolina estuvo 15 años con el padre de su hija. Cuenta que se fue a vivir a Osorno escapando de una serie de episodios de violencia intrafamiliar. En el 2021 ingresé a Cernamec, la Florida, solicitando ayuda para poder salir del matrimonio porque yo estaba como presa. No me dejaba hablar con mis hijos, con mis hermanos, no tenía amigas, no podía salir. Temo por mi vida, yo tirito. Cada vez que lo veo en tribunales o por Zoom en los juicios, yo tiemblo. Y es por eso mismo que junto a su hija Mayuri iniciaron una campaña de búsqueda para ubicar a Dominga lo antes posible. Imagínate, yo no sé qué tan psicópata puede ser la persona que la tiene. Imagínate, la mata, se suicida o la saca al país o la desaparece o no aparece nunca más. Tiene que aparecer. Eso es lo único que necesitamos ahora. Que la niña aparezca. Lo demás, lo legal, se irá resolviendo con el tiempo. Mi caso de violencia intrafamiliar será resuelto con los miles de años o cuando esté muerta porque yo temo por mi vida permanentemente. Estamos asustadas. No ha aparecido, no hay señales. Este tipo de verdad es una persona muy violenta. Yo viví con esa persona. Entonces el llamado es a eso, que la gente por favor, si ve algo, que denuncie porque está en riesgo una niña. O sea, tiene siete años y el daño que se le ha hecho es terrible. De carabineros aseguran que no han detenido la búsqueda para dar con el paradero de esta niña. El expresidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, abordó en Estado Nacional el cuestionado proceso eleccionario desarrollado en su país. Tras los comicios, recordemos, y pese a las acusaciones de fraude, Nicolás Maduro fue proclamado como mandatario en Caracas, lo que ha gatillado diversas manifestaciones a lo largo del mundo. Es por ello que el representante de la oposición instó al gobierno chileno a reconocer como ganador al mundo González Urrutia. Lo mínimo que se puede pedir es firmeza en algo tan sencillo como caracterizar en la verdad. Por eso cuando tú me preguntabas sobre el presidente Boric, bueno, hay que partir del hecho, insisto, de que Edmundo González Urrutia es el presidente electo y yo sé que da miedo el compromiso. Yo sé que da miedo porque eso compromete a la acción, pero es lo que corresponde. ¿Reconocer a Edmundo González puede ser contraproducente para esos esfuerzos? El canciller ha señalado que sería prematuro, dado la experiencia anterior. La postura de Chile es una postura nítida. El presidente Boric yo creo que representa el gran sentir nacional. Estamos hablando de una postura, insisto, basada en principio, que ha puesto al presidente Boric como un referente a nivel internacional en un tema sin duda complejo, difícil, en que se defienden principios y convicciones muy profundas. Senapred emitió alertas por vientos y heladas en distintas zonas de nuestro país. Desde este lunes, en sectores más bien cordilleranos de la región metropolitana se esperan hasta 50 kilómetros por hora, menos intenso que en el último sistema frontal. Pero hay que prestar atención a posibles caídas de árboles o cables. ¿Y qué se espera para los próximos días? Mire. Vientos que volverán al territorio nacional este lunes, aunque de menor intensidad. En la capital, algunos ya se preparan. Dejamos bien cerrados para evitar que se nos vuele el techo. Unas ramas que quedaron arriba, sacarlas. Lo más importante es aprender la experiencia anterior. Y aunque es un fenómeno diferente, Senapred declaró alerta temprana preventiva para ocho comunas en la región metropolitana, por vientos normales a moderados en la cordillera. Se intensifican en torno a hasta 40, 60 kilómetros por hora en cordillera. En cambio, el evento de dos semanas atrás afectó el Valle, principalmente el sector poniente de Santiago. Las comunas que están en alerta, Lovarnetzea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y San José de Maipo. La tensión surge luego de que estos vientos fueran los principales causantes de los grandes problemas durante el último sistema frontal. Y es de suponer que todo lo que estaba más débil se cayó y lo que no se cayó resistió. Pero en realidad es difícil saber si hay condiciones en las cuales algunos árboles no quedaron bien asentados y puede que se los lleve el viento. El fenómeno además podría estar acompañado de viento blanco. Cuando el viento es fuerte, esto significa que tenemos arrastre de la nieve que ya está en el suelo, en superficie, y por eso se llama como el viento blanco porque también rehusa obviamente la visibilidad. Vientos causados por la llamada corriente en Chorro desde Atacama hasta la región del Maule. Atacama es el sector más afectado en el sector cordillero con viento de 80 hasta 90 kilómetros por hora, pero ya en Coquimbo empieza a disminuir el viento de 50, 60. Además, una masa de aire frío frente a Puerto Montt llegaría a la zona central el miércoles con temperaturas bajo los 14 grados y con algunos chubascos de agua-nieve. Los árboles se nos caen a nosotros aquí en Chile con velocidades mucho más bajas de viento de lo que tuvimos el otro día. Hay siempre riesgo de que se caigan árboles y hay siempre riesgo de que esos árboles de alguna manera se vinculen con el tendido eléctrico. El llamado de Cenapred, alejarse del tendido eléctrico, grandes árboles y carteles publicitarios, ya que podrían colapsar con el viento. Tres décadas han pasado desde la irrupción de la plataforma Amazon en el mundo. Un hilo, un hito perdón, que marcó un antes y un después en la forma en cómo hoy compramos y también cómo opera el comercio. Pero, ¿qué tan internalizado tenemos hoy los chilenos el consumo online? Los detalles en la siguiente nota. ¿Conocen Amazon? Sí, conozco Amazon Prime y Amazon donde se compran los libres. Todos saben lo que es Amazon, todos saben lo que son estas páginas por internet donde uno puede comprar. Son pocos los que no conocen a Amazon y cómo no, si ya son 30 años desde que esta compañía revolucionó. El mundo. De manera muy temprana, estamos hablando del año 94, aparece una tienda 100% digital. Fue como el preámbulo a lo que hoy día conocemos como esta economía digital. Que primero instala el concepto con mucha anticipación sin que nadie entendiera mucho de qué se tratara. Tres décadas de un sistema que cambió la forma de comprar. Amazon estuvo a la vanguardia y actualmente sigue ese camino. Si primero fueron los libros, hoy se puede conseguir ropa, comida, ver series y prácticamente el producto que se busque está en su plataforma. Sí, igual encuentro que tienen hartas cosas interesantes. Que quizás otras plataformas no tienen. Que encuentras de todo, normalmente. Es interesante porque hay cosas que encuentras ahí que no hay acá. Se ha expandido harto y eso creo que nos da accesibilidad a todos para comprar distintos productos. Un gigante tecnológico que con el paso de los años ha buscado la innovación. El mercado inteligente de Amazon, donde el cliente no tiene necesidad de pasar por la caja. Tecnología a la que ahora le han sumado la inteligencia artificial. Uno de los factores que permitió a la marca alcanzar una valoración de mercado de 2 billones de dólares. Sumándose a la elite de las empresas con Microsoft o Apple que superaron ese nivel. Siempre integrando innovación, siempre haciendo un proceso de compra cada vez más ágil y un rápido nivel de distribución. Podríamos decir que son algunos de los factores más relevantes que hacen que esta empresa sea, sin lugar a dudas, una de las empresas icónicas del comercio electrónico. Beneficios que vienen de una modalidad de compra que hoy ya es parte de las conductas del consumidor chileno. No hay nada más cómodo que comprar desde la casa. Que llegue al día siguiente o el mismo día, el más rápido. Y es más barato. A los papás les cuesta un poco más, pero ya como es tan común es más fácil. La gente se las compra al supermercado, compra todo, todo por internet. Pero en los últimos años Amazon no la ha tenido fácil. La competencia con marcas como Aliexpress o Temu le han puesto presión. Con unas operaciones muy livianas, con costos muy atractivos, son capaces de llegar a cualquier parte del mundo en tiempos muy cortos. Que por lo tanto, basado en el modelo de Amazon, en el original, dan mucho que hablar y se transforman en competidores a tener muy en cuenta. Una plataforma norteamericana que si bien opera en Chile, aún se está a la espera de que se instale en nuestro país un anhelo que se ha aplazado en los últimos años. Con el entendido México, con un mercado infinitamente más grande que el nuestro, lo mismo Brasil. Entonces la región probablemente podría ser mucho más importante que Chile en ese efecto para lo que significa el e-commerce. Porque en el mundo de los servicios cloud tan hace tiempo y son importantes en Latinoamérica y en Chile en particular. Uno de los padres del comercio electrónico que sigue revolucionando la industria. Una que cambió para siempre tras su llegada y que ahora tiene a millones de personas en el mundo comprando a través de internet. Esta tarde alrededor de las 15 horas se produjo un impactante incendio en las inmediaciones del Metro Escuela Militar que llegó a congregar a tres compañías de bomberos para combatir las llamas. Sí, de acuerdo a la información entregada por bomberos, el fuego se inició en una bodega del complejo comercial Paseo Poquindo ubicado en el subterráneo que colinda con la estación de Metro en donde existía material con fibra de plástico que podría haber acelerado el siniestro. Según las comunicaciones de Metro de Santiago, el hecho se habría provocado por personas en situación de calle que habitan el lugar. No obstante, hasta la hora de este reporte, autoridades siguen investigando para confirmar la causa del incendio que afortunadamente no dejó personas afectadas por el fuego o el humo. Estamos tratando de establecer aparentemente bastante material inmobiliario de fibra de plástico, lo que generó bastante humo, lo que generó la alerta de la población. Pero eso ya está controlado y estamos en la fase de remoción. Comienza la cuenta regresiva para la celebración de las fiestas patrias y ya son cientos de personas los que se empiezan a organizar para esta fecha y uno de los ítems que más preocupa es el alojamiento. Las regiones de Valparaíso y Coquimbo están liderando las preferencias. Ponga atención. No tiene panorama aún para el 18 de septiembre. Aquí en Valparaíso tenemos panorama. Tiene que venir a tomarse el primer vaso de chicha aquí en Valparaíso. Con esa invitación la región de Valparaíso desde ya le abre las puertas al turismo de cara a la celebración de fiestas patrias. De hecho la búsqueda por alojamiento se ha disparado. Según Yapo.cl, la ciudad puerto ha tenido más de 7.000 búsquedas en los últimos días. Datos que confirma Ariel, dueño de estas cabañas en Quilpue. Nos aseguró que ya tiene varias reservas listas. Ahora estoy viendo que además mis colegas en la quinta región, sobre todo en el interior y en Villa del Mar, se están preparando para poder recibir de una manera copiosa a todos los turistas que vienen de Santiago, vienen de regiones sobre todo. Y detrás de Valparaíso asoma la región de Coquimbo, otro de los puntos que toma ventaja en la reserva de alojamientos para este 18. Acá la expectativa es alta, ya que las consultas por disponibilidad crecen a diario. Para la región de Coquimbo, el feriado de fiestas patrias es muy importante. Hoy día contamos con una gran cantidad de reservas. A su vez hay muchas consultas, preguntas sobre el destino. Esperamos que el feriado completo de fiestas patrias sea muy potente para nuestro sector. Le recomendamos que busquen con antelación porque los precios están muy variados. Tenemos precios en Valparaíso entre 35 y 145 mil pesos por noche. En la región metropolitana entre 25 y 65 mil pesos por noche. Y en la de Coquimbo entre 35 y 105 mil pesos por noche. La región metropolitana tampoco se queda atrás. Se encuentra en el top 3 de las más buscadas. Y este año hay algo que podría marcar aún más la diferencia en nuestra celebración. La presencia de brasileros. Para las fiestas patrias yo creo que vamos a tener más cantidad de brasileros que antes no teníamos. De verdad que genera expectativa. Tenemos 10 conectividades distintas con Brasil. Hoy día estamos llegando a Brasilia, estamos llegando a Fortaleza, estamos llegando a Foz de Iguazú, que son lugares que antes no llegaban. Pero esta no es la única preocupación de los viajeros. Los pasajes en bus también están en la mira, principalmente por los precios. Por ejemplo, al cotizar un viaje a Coquimbo este 17 de agosto, una empresa tiene el pasaje a un costo de 15 mil pesos. Mientras que para el 17 de septiembre la misma empresa y viaje llega a casi 27 mil pesos. Por lo mismo, el llamado es a cotizar. Te invitamos a obtener tu boleto con anticipación. Así podrás tener la seguridad de, llegado el día de tu viaje, subir a abordar el bus con un ticket ya en tu mano. Compra anticipada que le puede permitir ahorrar. Pero no es lo único en que debe fijarse. Los especialistas hacen un llamado a tomar precauciones al momento de arrendar. No debes entregar códigos ni claves a terceros ni ingreses a enlaces que sean desconocidos. Recuerda, en yapo.cl nosotros no ofrecemos opciones de pago ni tampoco gestionamos reservas. Por lo que este 18 no caigas en estafas. Medidas para prevenir un mal rato y dedicarse solamente a disfrutar en estas fiestas patrias que durarán por cerca de una semana, días que lesionan al turismo y la gastronomía. Hoy celebramos el día de la solidaridad. Pero muchos ni siquiera imaginan de dónde surge esta idea. Hace 80 años, en un terreno de estación central, se puso la primera piedra para lo que hoy conocemos como el lugar de Cristo. Y una institución fundada por Alberto Hurtado para amparar a los niños que vivían en la calle en la década de los 40. Con los años, su misión se expande y debe adecuarse a las necesidades de cada época. Hoy siguen apoyando a quienes más lo necesitan, con albergues y también con herramientas que mejoren sus vidas. Sí, hace 42 años, un 18 de agosto, como hoy, murió el padre Hurtado. En honor a su obra, se celebra este día, Dignidad, en reportajes Domingo con Belén Arillano, Claudia Rojas y Pablo Álvarez. Dormí en hospitales, en consultorios, sentados, muertos de frío. ¿Y tú qué haces? ¿Para dónde vas? ¿Dónde te vas a bañar? ¿Dónde te cambias ropa? Se estima que cerca de 21.000 personas en Chile viven en situación de calle. Este es uno de los tantos problemas sociales que el hogar de Cristo lleva 80 años intentando erradicar. La pobreza está cada vez más compleja. Es más difícil encontrar soluciones que cambien la vida, transformen, que integren a esas personas en la sociedad. Misión que parte en 1944 con las acciones transformadoras de un hombre, Alberto Hurtado, el sacerdote cuyo objetivo es mejorar la vida de quienes más lo necesitan. ¿A qué sería nosotros si nos sentía el hogar de Cristo? ¿Dónde iríamos? Siguieron como lo que él empezó, en cierta parte ayudar, o como él dice su frase, es como el hogar, se volvió el hogar. Hace 30 años, el Congreso instaura el 18 de agosto como el Día de la Solidaridad, en honor al fallecimiento en 1952 de San Alberto Hurtado. Su legado ha marcado a nuestro país. Soy Saulo, viví durante años en la calle y hoy puedo soñar con un tecio. Compré ese televisor, compré el oso que tengo más grande en el dormitorio, me compré una cama de dos plazas, pero de esas camas así, grandotas. Nos cuenta emocionado Saulo, lo que son muebles típicos de casa para algunos. Para él, de 61 años, representan una victoria en su lucha personal. El paso hacia una nueva vida, una que hace años habría sido prácticamente imposible. Por un consumo de una sustancia, un consumo de una droga, yo pierdo todo, familia, trabajo, todo. Y eso me llevó a situación de calle. Arrendaba, por ejemplo, una pieza, buscaba un trabajo, duraba dos o tres meses en el trabajo, arrendaba algo. Lo que arrendaba lo tenía que entregar porque no tenía para pagar el arriendo, porque volvía a perder el trabajo por el consumo. Durante cinco años está atrapado en esa espiral. Dormí en hospitales, en consultorios, sentados, en la posta del Hospital El Pino, muerto de frío. ¿Dónde te vas a bañar? ¿Dónde te cambiás ropa? ¿Dónde tenés ropa? Cansado de su situación, en 2018 decide cambiar. Con la ayuda de un programa privado, logra controlar su consumo problemático. Emocionado por retomar su vida, al año siguiente llega a una residencial nocturna en San Bernardo, su primer acercamiento con el Hogar de Cristo. La pobreza está cada vez más compleja. Es más difícil encontrar soluciones que cambien la vida, transformen, que integren a esas personas en la sociedad. Estamos muy desafiados con desarrollar soluciones transformadoras, fuera de la caja, audaces. Fundado en 1944, el Hogar de Cristo celebra 80 años de estar cambiándole la vida a los más vulnerables. Una labor que comienza con acciones que parecen simples, pero que terminan siendo transformadoras. Obras lideradas por este hombre. Todos hemos escuchado hablar del Padre Hurtado, pero queremos conocer más detalles sobre su vida. Por eso llegamos hasta la iglesia del Colegio San Ignacio en Alonso Dovay. Este anhelo suyo de que la gente viva dignamente, le lleva a luchar contra todo lo que se opone a eso. Él sabía que mucha gente hablaba mal de eso, no lo atajaba, porque la gente, muchas de esas personas que hablaban mal, cuando lo conocían, cambiaban su opinión, porque era una persona muy afectiva, muy afectuosa. Es en este colegio donde Alberto Hurtado se acerca a la religión. Aquí hace su primera comunión y confirmación, además de conocer a quienes serán sus mentores. Toda la familia estimó mucho a Alberto siempre, porque fue un chiquillo tan joviar, tan alegre, tan contento de vivir. Y haciendo sacerdote, hace suya esta iglesia. Sus misas, oratorias y retiros atraen a personas de todo el país. Su confesionario se vuelve uno de los más populares y para diferenciarlo le mandan a hacer una placa con su nombre. Cuando lo escuchaba predicar en la noche, le daban no sé qué dormir en cama y dormía en el suelo, como para hacer una pequeña penitencia, uno dormir en el suelo diciendo, yo tengo tanto, hay gente que tiene tan poco. Es precisamente en uno de sus encuentros con fieles que surge la idea de crear un hogar, pero con algo en particular. Su enfoque son los niños de la calle, la población que considera más abandonada. Una señora se sacó un anillo muy brillante, muy lindo, y se lo llevó al padre. Otra le dio un cheque. Otra le dijo al padre, yo tengo un terreno cerca de la estación central, y el terreno es suyo. Nace entonces el Hogar de Cristo. Corría el año 1944. Cuando crea el Hogar de Cristo, él dice, aquí lo importante es que recuperen su conciencia de dignidad de personas, más aún de ciudadanos, y más aún de hijos de Dios. El jesuita Jaime Castellón es quizás quien más conoce sobre su vida. Autor de San Alberto Hurtado, Adiós de los Descartados, nos explica la razón detrás del nombre de la institución. Cuando crea esta institución para atender a los pobres, él no lo llama el Hogar de los Pobres, lo llama el Hogar de Cristo. Para él, está íntimamente relacionado las dos cosas. De ese primer espacio, ahora cuentan con sedes a lo largo del territorio, y ya no solo ayudan a la infancia, sino que a cualquier persona que lo necesite. Lizeth tiene 25 años, y es una de las millones de personas que se han visto beneficiadas por algún programa del hogar. Llego con mucho miedo, con esa vocecita de, ¿realmente lo puedes hacer? Para mí fue como un desafío apagar esa vocecita y decir, ¡yo puedo! Tímida y bisueña, llega desde Perú a enfrentar un gran desafío, ser la primera profesional de su familia. Pero, para eso, primero debe terminar la enseñanza media. En 2021, ingresa al Colegio Betania de la red Sumate, Fundación del Hogar de Cristo. Ahí se encuentra con una realidad completamente diferente a la que conoce. Sus compañeros ya no tienen su misma edad, sino que muchos de ellos son adultos de más de 40 años, intentando, como ella, sacar cuarto medio. Habían compañeros que le disfrutaban mucho, pero estaban ahí los docentes que le brindaban como el apoyo de que, mira, ya, no lo entendiste de esta manera, te lo explico de la otra manera. Y así mil maneras para que la persona pueda entender y no se sienta incapaz o no se sienta, como dicen, inútil, o que no se, o que se frustren. La preocupación y paciencia de los profesores es uno de los aspectos que más destaca dentro de su experiencia. Pero no solo eso, ya que gracias a los talleres y a un amigo, descubre su carrera soñada, técnico en turismo. La educación es algo importante, y más para esta nueva generación, que de por sí es un poco más sentimental. Entonces, como que educar desde lo emocional, encuentro que debería ser como fundamental, lo empieza, algo que se debería copiar. Está en su último semestre y ya se imagina todo lo que quiere hacer para su futuro. Motivación y herramientas que encuentra en gran medida en la Fundación Sumate. Como culminé los cuatro años aquí, pude obtener aún la gratuidad. Entonces, es igual un gasto menos, por así decirlo. Y si no hubiera optado por no ir al Colegio Betania, hubiera seguido escuchando esa vocecita. Por fin apaga esa voz interior que le hacía cuestionarse sus capacidades. Cambios de vida que muchas veces dependen del hogar de Cristo y de las personas comunes y corrientes que donan dinero a la institución. Hoy día son 400.000 personas que todos los meses contribuyen con una donación a la existencia del hogar. Una red de colaboradores enorme. Siguieron como lo que él empezó. En cierta parte, ayudar o como él dice en su frase, es como el hogar se volvió el hogar. Aquí, hace 80 años, se puso la primera piedra para lo que conocemos como el hogar de Cristo. Una institución que ha marcado la historia de Chile. Puede dar la impresión de que es una institución ya añosa. Se ha caracterizado de ser audaz e innovadora. Gran parte de las políticas públicas que hoy día existen en materia social han tenido su origen en el hogar de Cristo. Hoy atienden una pobreza que es multidimensional. Deben estar en una permanente creación de nuevos proyectos y programas que se amolden a la realidad. Estamos muy entusiasmados con tres servicios o modelos. Son los modelos de vivienda primero para personas en situación de calle. En segundo lugar, la reinserción escolar de los jóvenes que están fuera del sistema escolar. Y el tercer tema es el cuidado a personas mayores, que nos preocupa. Hoy día la población ha aumentado. Sabemos que aquí al 2050, el 30% de la población va a ser personas mayores. Yo me siento querida, comprendida acá, como la mayoría. Y bien alimentada, hacen comida rica. Ahora hay arroz con canecita de pollo, bien rica. Así describe María Paulina, de 77 años, su experiencia con el hogar de Cristo. Desde 2017 vive en una residencia para personas mayores, primero en Concepción y desde marzo de este año en Recoleta, un techo que ha logrado espantar la pena de estar sola y sin casa. Estuve en su situación calle. Y se seguía y quizás me hubiese muerto. No tiene familia que la visite, pero eso no es impedimento para disfrutar a concho de sus últimos años. Buen trato, muy amoroso el personal y la directiva también, bien comprensiva. Esta calle es como mi casa. Es mi casa. Un espacio en el que se siente cómoda y en el que disfruta incluso los pequeños placeres como ver televisión. Yo veo, ahora caigo. Me encanta el huevito en salida. Yo aprendo cosas, palabras que no sabía. Y veo a la jueza Ana María Polo y la jueza chilena, Carmen Gloria. Y aprendo a alegar también porque con la jueza ahí... Hizo algo muy bueno en el hogar de Cristo. ¿A qué sería nosotros si nos sentía el hogar de Cristo? ¿Dónde iríamos? Esto que él sentía por Jesús, este amor que sentía por Jesús, eso era lo que sentía por la gente. Y eso era lo que sentía también por los pobres, por los más despreciados. Él muchas veces en sus movidas, en sus prédicas decía, hay gente que se equivoca, que está aquí en el templo muy devotamente, pero sale y se le olvida la fe. La fe hay que seguir viviéndola afuera. Acción y devoción de Alberto Hurtado, que lo llevan a luchar por los derechos sindicales de los obreros, por entonces muchos lo marcan de cura rojo. Pero nada logra frenar su empeño por hacer de Chile un país más fraterno. Prueba de ello, su funeral. La iglesia del Colegio San Ignacio se colma en el último adiós, aquel 18 de agosto de 1952. Una fecha dolorosa, pero que 42 años después, queda registrada en nuestro calendario como el Día de la Solidaridad. Lo que tenía él era un fuego dentro, que quería, porque las personas pudieran vivir dignamente. Dignidad que Saulo asegura siente cuando recibe su departamento, después de años de soportar la vida en la calle. Desde 2019 pertenece al programa Vivienda Primero. A través del Hogar de Cristo postula los subsidios del gobierno, y así el arriendo y las cuentas le salen cero. Es un lugar seguro, confortable, tengo un buen vecindario. Yo he disfrutado mucho este departamento, porque, como te digo, han habido almuerzos con mis hijos, días enteros que hemos pasado junto acá con los niños, venía mi hermana también. Ya se siente parte de estos 80 años de historia. Siempre digo que si no fuera por el legado de Cristo, yo no sé dónde estaría. Ha sido como mi familia, como mi apoyo. Un legado del Padre Hurtado que él, tristemente, solo alcanza a ver por ocho años, pero que hasta hoy día ayuda a millones de personas a que mejoren sus vidas. Todo gracias a la convicción de un hombre que en una época marcada por el clasismo decide mirar de igual a igual y abocarse a quienes parecen invisibles y que hoy, pese a todo lo que hemos avanzado como sociedad, muchas veces siguen sin ser vistos. Bien, vamos a Noticias del Exterior. Murió Alain Delon a los 88 años, actor icónico del cine francés. Los tres hijos del actor confirmaron la muerte a través de un comunicado enviado a la agencia francesa AFP, donde explicaron que el fallecimiento de su padre se produjo serenamente en la casa de Delon. Aunque su carrera cinematográfica se extendió durante seis décadas, los papeles más emblemáticos y que lo catapultaron a la fama los hizo en la década de los 60 y 70, desde A Pleno Sol en 1960 a El Otro Señor Klein en 1976. En el año 2019 recibió la palma de honor en el Festival de Canes por su legado. Regresemos a Noticias Nacionales. Un innovador programa incorpora la tecnología para mejorar el desarrollo y el rendimiento de los cultivos en medio de la crisis hídrica que golpea al país. Drones de última generación que toman imágenes multiespectrales y realizan levantamientos en 3D. Permiten planificar la producción en la llamada Agricultura de la Precisión. Canta el gallo y comienza la mañana en las localidades rurales de La Cruz. Así Patricia, a sus 41 años, da inicio a su trabajo. Es para el refío, digo yo. Está bien, sí, sí. Así va a ir a cuidarse, ¿verdad? Con la helada, con todo. Con todo. Un mundo prácticamente de esfuerzo y perseverancia. Todo crece en medio del sonido de animales y bondadosos cultivos. Cada minuto vale oro. O sea, no tienen químicos. Son tan grandes. Tengo que ver animales, tengo que limpiar, tengo que sacar pasto, tengo que hacer hartas cosas, no paro en todo el día. Eso hasta ahora. Un nuevo aliado tecnológico podría cambiarles la vida a productores como Patricia. Mi papá era hortalicero, se aburrió por las heladas, por tanto trabajo y todo. Empezó a subir de edad y ya no tenía fuerzas para eso. Junto a ella les mostraremos un increíble curso que capacita a agricultores en el manejo de drones para una agricultura perfecta. Tecnología que hoy permite tener una agricultura exacta. El tamaño del predio, cuántos árboles, qué cultivar, la temperatura, o si hay buen o mal manejo de los predios. Todo eso ahora se hace desde el cielo. Son rápidos, versátiles y desde las alturas nos muestran lo que es invisible a los ojos. Una pequeña pantalla inserta en un control remoto permite observar en tiempo real las necesidades de los cultivos. Además esto nos permite agricultura de alta precisión. ¿Qué significa eso? Un manejo para que el agricultor sepa dónde está regando mejor, dónde está su cultivo que tiene algún tipo de enfermedad, algún tipo de pulgón. En Chile parece algo nuevo, sin embargo hace más de una década países como Estados Unidos utilizan este sistema. Los drones están equipados con cámaras multiespectrales capaces de analizar por canales la superficie de un predio. Y con el borde rojo tú lo que puedes ver es el nitrógeno foliar de las plantas. Se me viene a la cabeza por ejemplo una zona de paltos, el paltos alto por abajo nosotros no podemos estimar más o menos cuántos paltas puede dar un sector de cinco hectáreas. Con esta tecnología yo puedo identificar cada uno de esos árboles, puedo estimar la producción. Mientras más aprendemos sobre ellos, en clases Patricia se prepara para sobrevolar una aeronave. Para los niños sería fascinante porque es como un juguete para ellos, pero uno da miedo. Será en terreno donde pondrá a prueba todo lo aprendido. Un círculo de color azul denominado como el hidrón es el punto exacto para el despegue y descenso de la aeronave. Parece una idea propia de un relato de ciencia ficción, pero no. Esto te ayuda a ver igual el deslinde de los predios que hay alrededor. En este tiempo empiezan los amigos de los ajenos, entonces uno puede verificar cómo está todo su sistema. Así se vivió este programa de capacitación en el uso de drones para pequeños y medianos agricultores. El curso fue implementado por el Centro de Información de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura en las provincias de la región de Valparaíso. El dron, en mi caso, me serviría para echar fertilizantes, para echar nutrientes, después al follaje. Yo con una máquina de espalda, que es la típica que uno se ocupa, no llegas a eso. Más lo que te mojas tú que lo que le llega al árbol. Claro, es muy alta. Principalmente lo que ellos podrían hacer con esta actividad es monitorear un poco los cultivos que tienen en sus predios. Y van a quedar 16 drones a disposición de la región de Valparaíso. Esos 16 drones se van a entregar a los diferentes municipios, con un perfil, evidentemente. Evolución aérea. Uso de dron para la agricultura. Tecnología que será clave para minimizar los riesgos y mejorar el manejo de cultivos. Son los avances del siglo XXI que se fusionan con un mundo que podrá, literal, a un clic de distancia ver todo lo que ocurre, con la ayuda de compactos, pero estratégicos aliados. Fueron estafados por más de 60 millones de pesos y decidieron secuestrar a su hermano para exigir la devolución del dinero. Pero al menos esa es la hipótesis que maneja el Ministerio Público frente a un procedimiento que terminó con cuatro detenidos en la región de la Araucanía luego que la propia PDI tuviera que negociar con los imputados, en los que incluso figura un empresario maderero de la zona. Matías Gallegos con los detalles. Amenazas por parte de los secuestradores por llamadas e incluso audios de WhatsApp. Por más de 14 horas lo tuvieron encerrado al interior de esta cabaña en el sector de Ñancul, mientras pedían a su familia más de 60 millones de pesos. Extorsión que habría sido motivada por la compra de un terreno en julio, en el cual un empresario maderero de Gorbea habría sido estafado. Se encontraba en la feria de ganado de la ciudad de Freire. Fue abordado quienes, en contra de la voluntad de la víctima, previo intimidación, lo obligaron a subirse a la camioneta marca Chevrolet, modelo silberado, color blanco, en la que se trasladaba. Al momento de abordar a la víctima le exhibió un arma, aparentemente de fuego que portaba el cinto. Lo tomó de la chaqueta, subiéndolo en la parte trasera del vehículo, privándolo de su libertad. Lo llevaron hasta el sector de Ñancul, lo agredieron y lo mantenían comunicado con su familia. Lo que no sabían es que eran escuchados por los detectives de la PDI, quienes intervenían para lograr la liberación. El trabajo que se realizó fue una negociación por detectives especializados de esta brigada que permitieron, gracias a una negociación indirecta, la liberación de la persona por parte de los captores. En una segunda etapa, en un proceso investigativo, gracias a un análisis criminal e inteligencia policial, se logra determinar la identidad de las personas de estos imputados y se materializó la detención. No hubo transacción de dinero, pero lo liberaron, momento en que fueron detenidos y durante la mañana de este sábado, puestos a disposición de la justicia. Hay que entregar más antecedentes al Ministerio Público, evidentemente los hechos hoy día como los plantea el señor fiscal son hechos graves, pero entendemos que vamos a proporcionar antecedentes que de alguna forma puedan en parte justificar la actuación que se le imputa a mi representante. 90 días de investigación y prisión preventiva para los cuatro imputados por el delito de secuestro y extorsión. Un hecho que comenzó con una estafa en Gorbea y que los propios afectados quisieron tomar la justicia por sus manos. 24horas.cl A través de simples pasos las personas pueden verificar si tienen pagos no cobrados de pensiones o beneficios del Instituto de Previsión Social en la página web de Chile Atiende. Para conocer cómo realizar este proceso los invitamos a revisar toda la información que tenemos disponible en nuestro sitio de noticias 24horas.cl. 10 de la noche con 29 minutos, vamos cerrando la noticia, ya viene TV Tiempo y luego Valentina. Ahora Caigo Prime, así que te quedes en compañía de TVN, ¿cierto Andrés? Que tengan buena iniciación de semana. Sí, que tengan una muy buena noche, buen inicio de semana y disfrute Ahora Caigo Prime. Buenas noches. Chao. 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 Chao.